Música Que tal, como les va mis queridos amigos, que alegría, que placer estar nuevamente en este canal Para compartir con todos y cada uno de ustedes este trabajo cultural y periodístico Sobre la música de Santiago del Estero Hoy nos encontramos en esta bellísima Plaza Sarmiento Para encontrarnos con un querido artista con el cual vamos a charlar En el cual vamos a hablar de su trayectoria Pero antes de decir, contar a quien vamos a presentar en el día de la fecha Quiero darle un agradecimiento muy pero muy grande a los amigos que hoy están haciendo posible Que este programa esté con todos ustedes a través de este canal El agradecimiento a mis amigos de Cala y Amad Quiero agradecer a los amigos de la Cámara de Agencias de Lotería y Afines Como así también a los amigos de Amad Asociación Mutual de Agencieros de Tómbola Invitamos a los amigos de Agencieros de Tómbola A poder adherirse, a sumarse a los amigos de Cala y Amad Independencia y 9 de Julio Local 4, Galería Paseo del Cine También muchísimas gracias a la esquina más completa de la ciudad madre de ciudades La esquina 9 y 9 de La Valle y Aguirre Aguirre y La Valle, la esquina 9 y 9 Para disfrutar el más rico desayuno Para compartir las exquisitas meriendas Los invito a Aromas Bar Aromas Bar que está ubicado en la avenida Belgrano Justo al ingreso de la Galería Central Aromas Bar para compartir con la familia y con amigos Justo Calzados Marcando tus pasos En Peatonal Tucumán 65.000 amigos de Justo Calzados Que nos acompañan y le damos nuestro agradecimiento Está en las cámaras Mi amigo Diego Arnaldo Díaz ¿Cómo estás Diego querido? Un abrazo muy grande Como siempre me está acompañando al pie del cañón ¿Quién les habla? Juan Manuel Rodríguez Que los invito también a suscribirse Sí, los invito a todos a poderse suscribir Para que así te tengan y reciban las notificaciones Cada vez que nosotros subamos el contenido de este programa Te invito en el día de hoy A encontrarnos con un grande entre los grandes En el día de hoy Nota imperdible con el señor Johnny Mendizaba Presentación y charlamos con él Mira que herida este amor en silencio nos hace mal Eso de verte escondidas te juro no aguanto más Tú te has casado con otro y ya ves lo que sucedió Nunca has podido olvidarme de ahora nosotros dos Somos amantes Somos amantes Y sé que eso no está bien Pero es que no sé qué hacer Es un pecado quererte y le pido perdón a Dios Pero este fuego que llevo en el cuerpo Me hace pecar Me hace pecar Pecar de amor Sufro por ti Llorar de pena Es mi condena ¿Qué voy a hacer? La vida La vida El destino Mi trabajo de periodista De locutor Hoy me lleva a tener Un gusto muy grande De estar Junto a este querido artista Junto a este querido cantante Que tiene Santiago del Estero Con un brillo de voz Particular que todos queremos Que todos amamos Este artista que ha recorrido A la República Argentina Llevando su magia Estoy muy contento De dar la bienvenida a este canal Al cantor del pueblo Al señor Soni Mendizábal Soni Qué placer saludarte Buenas tardes Buenas tardes hermanito La verdad que es un gusto De estar con vos Por la profesión que tienes Y de ser una persona Muy humilde Que se da tanto para la gente Para que lo vea Y los escuche Me doy este gusto La vida me está dando Este gusto Joni De poder charlar con vos Sé que no es la primera vez Porque años atrás Tuve la posibilidad De hacerlo a través De Radio Panorama En lo que fue la trasnoche Que fue una nota muy linda Pero que lamentablemente No me quedó un archivo Para guardar Y en cambio ya En esta oportunidad Lo vamos a guardar Para siempre Para que quede también Para toda la gente De Santiago del Estero Y para la gente De la República Argentina Y también sé Que mucha gente De Sudamérica Tiene un cariño Muy grande Hacia vos Joni Pregunta inevitable Para el cantante que sos Para el artista que sos Porque me imagino Que en todos estos años De profesión No tuviste el parate Que tenés con tu grupo ¿Cómo lo vas llevando Este tiempo de pandemia? Y mirá Vos viste que esto Este No solamente Perjudica A los artistas A los cantantes A los músicos Pero si también Perjudica A todo el mundo Perjudica A todo el mundo Porque hay mucha gente Que han quedado Sin trabajo Que no pueden Ejercer su profesión Como la nuestra Por este problema Que estamos Estamos Como yo no sé Ya cómo contestarte Eso ¿Sabes por qué? Porque es una Una lástima hermano De todo esto Que se está sufriendo Por toda la gente Y especialmente Los músicos Y los cantantes Los grupos Que estamos todos parados Y bueno Esperando que termine Esta pandemia Que ojalá Ojalá sea pronto Algunos lo saben Otros no Johnny Es de la provincia De Santa Fe Pero para nosotros Yo le decía Fuera de micrófono Es tanto el amor Que le tenemos A los santiagueños Que me van a disculpar Los hermanos santafesinos Pero Johnny Es nuestro Es santiagueño Y me gustaría Que nos cuentes Un poquito Cómo fue Tu llegada A nuestra provincia Que nos cuentes Tus primeros pasos Cuando tomaste Esa decisión Me imagino Dura decisión Salir de tu pago natal Para llegar A esta provincia Que te cobijó Y ojalá Espero que tu respuesta Sea que te haya cobijado De la mejor manera No Ni hablar Bueno El comienzo mío De De esta carrera artística Yo toda mi vida He encantado Desde chico De muy pequeño Le ayudaba A uno de mis tíos Ahí Que cuando Aran los campos Porque yo vengo De un lugar De una pobreza Terrible Porque la pasé Las mil y una Y bueno Igualmente Igualmente Te digo hermano Ahora mismo No vamos a pensar Que estamos Oco Que tenemos todo No, no, no Ahí nomás Yo llegué Aquí a Santiago Con Con un amigo Que De ahí De ahí De Malbrán Tenía un grupo Los espaciales Ahí en Malbrán Calditos Bravo Y bueno Yo justo en la noche Fui a tocar Argentina Con un grupo Que cantaba en serie Y bueno Fuimos ahí a Argentina Y en Argentina Me conoció Un señor Este Como este Un acordeonista Que tocaba el bandoneón Ahí en En Malbrán Un apellido Cairú Que era En viejo Tocaba tango Tocaba Todo eso Tony Cairú Bueno Él Él me conoció Ahí cuando estaba Cantando Y fue Y le comentó A Carlitos Bravo A Malbrán Diciendo Que en serie Había un cantante Que canta muy bien Dice ¿Por qué no No vas a verlo Todo? ¿Vos cuántos años Tenías en ese momento? No Y yo tenía 22 años 22 años Y además Bueno Que se yo Todo lo hacía En el campo Cantando Yo cantaba en el campo Arando Todo eso Y bueno Este Y bueno Y ahí venimos Y el señor Un día aparece Un auto En serie Este Un Ford Fagland No sé si te acordás De eso De los Ford Fagland Nuevo Cero kilómetros Ahí vino el señor Vino este muchacho Carlitos Bravo Y Carlitos Bravo Preguntó Ahí a mi tía Le dice Buenos días Señora Dice No No se encuentra aquí Un muchacho Que canta Ah sí Dice Él es mi sobrino Bueno Va y me dice Mi tía Me dice Ramón Que le digo Tía Que pasa No No Dice Ahí te está Buscando Un avión Claro Pobrecita Toda la vida Ella anduvo En sulqui Volanta No conocía Más que eso Caballo Un auto Un auto De eso No andaba En ese barrio Que yo vivía Y bueno Y le dice Que le digo No mami Es un auto Le digo Tía Y bueno Y me dice Ah bueno Ahí te está buscando Un señor Que es de Malbrán Ah bueno Voy Y ahí me ofreció Calixto Bravo Para que vaya a cantar En su grupo El Malbrán Que se llamaban Los Espaciales Y bueno Ese fue El primer comienzo Que gracias a Dios De ahí A donde me escuchó También Este Tony Cairú En Argentina Así que bueno Todo eso Viste Se fue juntando Y bueno Y después Este acá Este Armamos el conjunto Cuando un día Me dice Me dice Cairú Sabino 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 El tecladista Que tuvo primero Los alfiles Y bueno Y ahí me Me dicen Johnny No te animas A ir a Santiago Si Le digo Como no No tengo problema Bueno Dice no Porque ahí Armemos el grupo Ellos vinieron a estudiar A estudiar Vinieron ellos A Santiago Y bueno Y ahí me dice Ahí en la casa De Néstor Sabino Vas a parar Bueno Llegué a la A la banda Tomando un colectivo De allá De Sere O no me acuerdo Si era un colectivo O un El tren mixto Ah no El tren mixto Ese Que le debo Parte de mi vida Se llama Este Él Trabajaba ahí De mozo En Pedro Evaristo Díaz No sé si No 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 Bueno Ahí tenían Este Una Sí Que vendían comida Vendían todo Viste Y bueno Y él Este Cachito Teve Él fue Todas las noches Me daba un sanguchito Porque me ¿Y qué haces acá? Me dice No Estoy esperando Le digo Para ver a ver Si alguno Se apiada Le digo Porque no Este Ahí me está Diciendo que tengo que Parar en la casa De Néstor Sabino En el paso nivel Dice al frente El paso nivel sur Al frente Dice Ahí vive él Ah bueno Mete hermano Cualquier coche Vamos a estar en contacto Bueno 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 Viste Para cómo En esa época No había celulares No había nada Y tiempos duros Muy difíciles De los que yo te escucho Y también ya lo agendo En mi memoria La palabra Los espaciales También ya quedó Ya queda archivado En mí Esa palabra De ese grupo Bueno Ahí viste Entonces Armamos el grupo Aquí Que primero Se llamaba Extraño Poder Y bueno Y después Vino Este El cantante De comer Que vino Acá Con una gira De este conjunto Safari Y ahí cantaba Este Como es Si me lo acordás Bueno Cris Manzano Cris Manzano cantaba Y bueno Entonces Ahí vino Trayéndolo Este Este señor Que era Productor De muchos grupos Y bueno Y me escuchó cantar Y nosotros Tocábamos Recreativo Junto con Con el grupo Este Safari Y bueno Y este Y tocamos Ahí junto Y él me escuchó Cantar Y me dice Che Johnny Dice Ahí está un señor Dice Que te está esperando Para hablar con vos ¿Quién es el hombre Ese que está sentado Detrás Que él Este Cris Manzano No, no Le digo Ahí está Cris Manzano Con él Dice Pero este Es este El productor De ello Como este Como era Que se llamaba Recién un hombre Safari Que cantaba él Este Era productor De muchos Artistas Y este Clis Y era tu momento Era tu momento Exactamente Entonces bueno Ahí este Hablábamos Todo y arreglamos Y él quería Llevarme Como solista A Buenos Aires Y bueno Y después Él este Mermó Y dice Bueno Dice Vamos a ver Vamos a Vamos a armar Con los muchachos Así armamos Y él es el que Lo puso Los alfiles Él es el que Lo puso Los alfiles Este señor Que era Autor De De muchos temas De Cris Manzano De De Safari De todo eso ¿Viste? Así que bueno Él me llamó Ahí Bueno Y fuimos Y después Arreglamos Y el conjunto Se llamaba Extraño Poder Y bueno Y dice Él este No dice Bueno dice Este No lo vamos a poner Ese nombre Vamos Ya vamos a elegir Un nombre Y él le puso Los alfiles Que lindo Y apasionante A la vez Escuchar Esta Esta historia Y también bueno Recordar Como vos Venías marcando De la importancia De este productor Que descubrió En vos La voz Dicho Hacer de paso La voz Que dio lugar Al éxito De muchos años En tu caso 25 años Siendo La voz De los alfiles Si 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 No No Ahí en ese sentido Nos dio una mano No solamente a los alfiles Ni a mí A los dos Los dos Los dos Bueno Tuvimos Imagínate 25 años Y bueno Y gracias a Dios Muy bien Gracias a Dios Muy bien Hemos triunfado Hemos andado muy bien Así que por eso Por eso mismo Te digo Que De los alfiles Y Johnny Mendizábal Era una cosa Que estaba bien Porque aparte Como músico También eran buenos músicos Y siguen siendo buenos músicos Vos sabés Johnny Que un tiempo atrás Junto al equipo de trabajo De nuestro canal Estuvimos charlando Con el señor Héctor Cairuz De los alfiles Y él nos hablaba Que es indudable Nombrar De lo que fue Tu incorporación Y los 25 años ¿Por qué? Porque tu voz Es Diferente Es una voz Que uno quiere Y aprecia mucho La pregunta es Johnny ¿Cómo Cómo te lo tomás vos El cariño Que tuvo la gente No solamente En los 25 años Que vos estuviste Con los alfiles Sino que también Después cuando ya Decidiste ser solista Porque la gente Donde vas te ama Sí, sí La verdad que Mirá Te digo sinceramente Hermanito Esto no puedo Decir nada Nada Porque todo Lo que me apoya La gente Me apoya Mucha gente de afuera Aparte la gente De Santiago ¿Eh? Este Muy mucho Me llaman Por teléfono Cuando tengo Cualquier cosa Ellos me están Continuamente llamando Decimos Nosotros Lo veíamos Te bajabas De la combi Y la gente Que se acercaba Para saludarte Y la gente Que te quiere Te quiere un montón ¿Cómo lo manejas vos En lo personal A eso Ese cariño Que tiene la gente Hacia vos Que donde vas Sabes que sos Y la gente sabe Que sos Johnny Mendizábal Que te pide fotos Que te pide autógrafos Que te quiere En lo personal ¿Qué sentís? Sí, sí Mirá Y bueno ¿Qué vas a sentir? Sentí algo como Qué sé yo Yo siento una cosa Ese cariño Ese afecto Todas esas Como es este Que tiene la gente Por su ídolo No sé Entonces yo Por eso Soy una persona Agradecida Y vivo Vivo muy feliz En Santiago del Estero Vivo en la banda Pero bueno Santiago del Estero Lo mismo Así que No tiene palabra No tiene presa Johnny Con los alfiles Grabaste ¿Cuántos materiales? Lo que fue Lo que salió Con tu voz ¿Cuántos? Un aproximado De los materiales Que tuviste La posibilidad de grabar Entre ellos Sé que tuviste Tuvieron disco de oro Disco de platino Disco de oro Doble platino Todo Todo Así que La verdad que Ahí este Fue un Algo muy importante Porque una Te digo sinceramente Este Yo no tengo estudio Yo no tengo este No tengo Y No tengo esa cosa Viste Como estudiar Todo eso No Yo no Yo no tengo estudio Nada Y así que Vos mismo Vos fijate Que todos los temas Que son de mi autoría Los he hecho Con la mente Es decir Que Que sos No solamente Diferente por tu voz Sino que también Diferente Porque Tenés Me animo a decir Una técnica vocal Hasta sin estudio Porque vos Lo estás marcando A decir que Dios Te dio Un don Que vos supiste Aprovecharlo Y explotarlo Al máximo Si Si Por eso mismo Te digo Agradezco Eternamente A Dios Y bueno Y también A toda esa gente Que me ayudó Que colaboró También Pero por eso mismo Te digo Que yo tengo Muchas canciones De mi autoría Y bueno Y eso es lo que nunca Imaginé Que podía hacer Porque El estudio mío Que tengo Hasta tercer grado Nada más Pero la Muchas veces Yo comparto El pensamiento De que La CASE Es la mejor escuela La mejor Y vos Mejor que nadie Nos contaste El tiempo difícil Que fue El llegar a Santiago del Estero El depender En su momento De que alguien Te alcance Un sándwich Para poder Tener una comida En el día En el día Y es decir Que tuviste Te graduaste En una universidad Difícil Sí Muy difícil Pero gracias a Dios Como te digo Yo le agradezco Muchísimo A Cachito TV Porque Él me indicó Y él me llevó Hasta la casa De Néstor Sabino Que era el primer Tecladista Que tuvo Los alfiles ¿Me entiendes? Entonces ahí Este Me llevó Él y todo Él me dio Un lugar Una cama Todo Me dio ahí Para que Para que Yo esté Con ellos Y bueno Y así Esa fue toda la vida Que empezó Y no solamente esa Después Viste que empezó Con un asunto mío Que ya estaba cantando Ya estábamos Más o menos Cantando Tocando Con el grupo Todo Y bueno Alquilé una pieza Alquilé una pieza Y así Y así fui Y mucho tiempo Fui alquilando Un día acá Otro Diez días allá Allá Sí Todo Era una vida Terrible Pero Dios Te estaba ya Deparando Algo Algo importante Para vos Y vos sabés Johnny Que la gente Santiago del Estero La República Argentina Te conoce Como el cantor Del pueblo La pregunta Que tienen Muchas personas Entre ellos Tus fanáticos Y seguidores Es quién bautizó A Johnny Mendizábal Como el cantor Del pueblo Y bueno El que me bautizó A mí Luisito More Él sabía Es el ocultar De LB11 No sé Bueno Y él Él me dijo Un día Me llamó Y me dice Johnny ¿Puedo hablar con vos? Sí Le digo Hermano Sí Dice Este Yo quiero ponerte Un apodo Ahora vos tenés que decirme Si querés o no Y sí Le digo No hay problema Hermano No hay problema Luisito No hay problema Bueno Dice Mira Yo tengo esto Para vos Johnny Mendizábal El cantor Del pueblo Y bueno Hermano Y si Si eso es lo que me llevó También un poco Le digo A No decir famoso Ni nada de eso Decir a Los ojos Y bueno Por eso mismo Como te digo Yo soy un eterno Agradecido Y bueno Luisito Él me puso ese nombre Apodo Y bueno Y todo eso Viste Que la gente Empezó ya A decirme Johnny Cantor del Pueblo Y bueno Eso es muy lindo Porque toda la gente Te está aceptando Y es muy importante Los fanáticos Los seguidores Del Cantor del Pueblo De Johnny Mendizábal Saben que Durante 25 años Fue la voz distinguida De los alfiles Un día Él decidió Abrir su camino Para ser Solista Johnny Mendizábal Me gustaría Johnny Que nos cuentes ¿Cómo fueron Esos primeros días Esa primera etapa Cuando ya decidiste Ser solista Porque sé que también Actualmente Te acompañan Tus hijos Que me imagino Toda la felicidad Y el orgullo De que ellos También te puedan Acompañar En esta carrera Que emprendiste Como solista Y sí La verdad que Por lo menos Me dio ese gusto De poner Mis hijos Que toquen Cristian Mendizábal Emanuel Mendizábal Germain Mendizábal Y bueno Y el grupo Lo tengo compuesto A ellos tres En el grupo Y después Tengo Los chicos Músicos Que tengo Uno hace Más o menos 18 a 20 años Que está conmigo Omar Gómez Y después Y después está Hernán De Clodomira Que toca El teclado Bueno Cristian toca Percusión Y después Marcelito Pajón De De Forre Él toca El bajo Esos son El equipo Que forman El staff De Johnny Mendizábal Así es Este Este que estamos Ahora Y bueno Yo sé Como digo Mira hermano Este Todo esto Es sin palabras Hermano Porque hay que Agradecerle Muchísimo a Dios Porque Dios Me acompañó Muchísimo En muchas cosas Y todo eso Hermano Porque No era fácil No era fácil Estar como solista Tampoco No era fácil Era muy 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 feo Hermano Tocamos Sí Pero Este Primero Este Como te puedo decir Antes que me olvide No sé si te acordás Vos del grupo Los Los Géminis Bueno Ahí Eso fue el primer grupo Que me acompañó a mí Como solista Los Géminis Y que bueno Habla muy bien de vos También De que Sos agradecido Y eso habla De la importancia De la esencia Del ser humano De escucharte a vos Que Que agradeces A este grupo Que agradeces A las personas Que te dieron Un plato de comida A las personas Que te abrieron Las puertas De sus casas Creo que Eso habla A las claras Del humano De la persona Que sos Y me siento Muy contento Y también quiero Comentar a la gente Yo al comienzo De la nota Hablaba Y decía Bueno Que tuve la posibilidad Un tiempo atrás De haber hecho Una nota muy linda En una madrugada Recuerdo En una madrugada Que lamentablemente No quedó Ningún archivo Ningún registro De eso Pero En mí También queda En lo personal Que un día Me dijiste Juan Manuel Me querés Acompañar En una gira Y yo Como niño Feliz de la vida Que te acompañé Me acuerdo Un fin de semana Y fue algo Maravilloso Y sé Y sé cuántos escenarios Has recorrido Y mientras tanto Bueno La gente que pasa Y te saluda Y es inevitable Ese cariño Johnny Te quería preguntar Cuando llegaste a ser solista Los materiales Como solista Ya cuántos materiales grabaste Yo grabé varios Varios Son fácilmente Deben ser 10 discos 10 discos Que grabé como solista El que Te pregunto Enumerando a todos Desde los alfiles A ser solista Y demás Para vos En lo personal ¿Cuál fue Ese material El que más te gustó El que vos decís Me marcó a sangre y fuego Es el que El que más amo A pesar de que Me imagino que el amor Por todos Es el mismo Pero para vos ¿Cuál fue el material Que más satisfacciones te dio? Y bueno El material que más Me dio Donde estaba Con su blanca palidez Pero el disco Que reventó En todos lados Fue por un amor Chorar Chorar Hay una anécdota Porque lo tengo cerca también Hoy mi papá Me está acompañando Está fuera de cámaras Me contó algo Vos decís Con su blanca palidez Vos sabés Que él me contaba Que años atrás En un baile De De Villa Mailin En pleno show Se cortó la luz Un baile Imagínense La gente Grande Se cortó la luz Y me contó Que el señor Johnny Mendizábal En pleno corte General de luz Decidió cantar A capela Es decir Sin micrófono Para una multitud Y mi papá me decía Ahí descubrí Quién era Johnny Mendizábal Mirás esa anécdota Que vos Le podés contar Mejor que nadie A la gente Cuando cortaron la luz Y cantaste Con su blanca palidez Sí Ya pagaron la entrada Ya pagaron la entrada Y cómo van a hacer Le digo Para que esta gente Bueno Les voy a cantar Unos temitas Así a capela Le digo yo Bueno Johnny Ya empezó Aplaudí Y tu papá Lo está viendo Esa experiencia También Eso fue Me dice Único Que no lo vio Nunca En ningún conjunto Que fue algo Que lo marcó Muchísimo Sí Yo canté Un tiempito Con el grupo Octubre También ¿Me entiendes? Así que Ahí estábamos Y a este Brindando Bueno Hasta que consiga Uno yo De hacer solista Johnny En este tiempo De pandemia Que estamos viviendo Cómo Cómo lo vas manejando Cómo vienen Trabajando Con tu equipo De trabajo Porque sé que tus hijos También manejan Lo que son Las redes sociales Vienes trabajando Me imagino Con notas También para Medios Radiales De la provincia Cómo te vienes Desenvolviendo En estos días Tienen la posibilidad De ensayar Con Dame Sí, sí Todo eso tenemos Porque se está encargando Cristian Cristian se encarga De todo Él se encarga De todo De todo Lo mío Y él está bien Este Programa Bien A todos lados Está mandando Videos De todo Este Los temas Que tenemos También junto Con el conjunto Con Johnny Mendizábal Como solista Él está manejando Todo Y por lo que También lo que yo Vengo siguiendo Se viene manejando Muy bien Porque también Bueno Uno va siguiendo De cerca A través de las Distintas plataformas Cómo la gente Consume Consume tu música Así que Y estamos contentos De que Puedas hacer Lo que te gusta Que es cantar Johnny También sé que Nos hiciste Asustar muchas veces Johnny querido Nos hiciste Asustar muchas veces Y por eso Yo estoy muy contento Muy feliz Y hasta me emocioné De decirlo Porque muchas veces Incluso Sabes mejor que nadie Que yo te llamaba Te mandaba mensajecitos Para preguntarte Cómo estás Y bueno Ahora ya Poder tenerte aquí Para que le cuentes A la gente Cómo está hoy en día Tu salud Cómo estás vos hoy Porque muchos Hemos estado siguiendo De cerca Cuando tuviste Tus momentos De flaqueza Si se quiere En esta vida Sí, sí, sí Bueno, sí Vos saben que Ahora gracias a Dios Estoy saliendo Estoy bien Pero Es doloroso Yo, viste Por ahí Como te digo hermano A mí me duele mucho Porque yo Soy una persona Humilde Me considero humilde Me considero una persona Cuando puedo ayudar Ayudo Sin fijarme en nada ¿Me entiendes? Entonces Todas esas cosas Me duelen Porque Aparte Yo soy una persona No es por nada hermano Yo soy una persona Muy humilde Y además hermano Yo no voy a cometer Ningún error Porque nunca Nunca Gracias a Dios Tuve errores Pero errores Chicos No una cosa Que estuve pasando Que a lo mejor Vos lo sabés Y entonces Eso me dolió muchísimo Bueno Encima después Con un problema Que tuve En la pierna Y bueno Gracias a Dios Ya estoy bien Ya estoy Puedo caminar Todo eso Viste Y entonces Donde me culpan Me culparon De una cosa Que yo no tenía Nada que ver Pero Lo importante Johnny querido Es que Dios hizo justicia Y es el mismo Dios Que el que te cuidó Siempre El que te cuidó En cada momento Cuando tuviste tus problemas De salud Y todos Estábamos preocupados Fue el mismo Dios Que puso su mano Bendita Para curarte Y para cuidarte En todo momento Así es hermanito Y me imagino También la importancia De tu familia Que dicho sea de paso Me gustaría que enumeres También a tu hermosa familia Que te cuida siempre Sí, aparte Tengo Gracias a Dios Tengo una mujer muy buena Se llama Noemí Victoria Coria Y bueno Está también Mi hija Abigail Melisa Melisabal Y también está Virginia Rosmery Que le dicen Capo Todos dicen Capo Bueno Y entonces Eso todo Son gente maravillosa Son gente maravillosa Son buenos amigos En todo sentido Compartimos todo Y bueno Y hoy que no puedo salir Cumplo con todo No salgo Ni a la calle Cuando salgo Salgo en una cosa así Como esta nota Que me estás haciendo hermano Vos Manuel Y bueno Que Cristian Siempre está en contacto con vos Y bueno Y entonces Esto No tiene precio hermano No tiene precio Porque Son maravillosos Gente Periodista Como ustedes Bueno Que se yo Siempre Sabes que es lo que más me gusta Que siempre me tenés en cuenta Johnny Mientras estamos charlando Mientras conversábamos De esta apasionante historia Que tenés Una hermosa experiencia de vida Llega el momento De saludar A una casa comercial Que te quiere mucho Que te aprecia mucho Y cuando estábamos charlando En la semana Me decía Mi amigo Juanjo Facio Bueno Casualmente Compartimos el mismo nombre Me decía Juancho Quiero que en nombre De mi local Le haga llegar Un presente Al cantor del pueblo En nombre De Justo Calzados Hay que lo tome bien Mis amigos Con la cámara Mi amigo Diego Arnaldo Díaz Los chicos De Justo Calzados Le mandan Este presente Al cantor del pueblo Para que Bueno Lo puedas disfrutar Y bueno También te voy a pedir Que muestres A la gente Lo que te mandó El local Justo Calzados De Peatonal Tucumán 65 Ahí está Vamos a mostrarlo Vamos Mirá lo que es eso Johnny Querida Mirá 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 lo que es eso ¿Eh? Eso te manda Justo Calzados Con mucho cariño Todo el staff Te quiere mucho Te mandan Este presente Para vos Y bueno Me decía Juan En un caso Que mi amigo Johnny No le ande el calzado Si lo querés Cambiar En un caso Que no vaya Bien a tus pies El calzado Mis amigos De Justo Calzados Este premio Este regalo Para vos Bueno Que va Gracias a la gente Le junto Justo Calzado Que Dios los bendiga Y muchísimas gracias Y también Como le digo Estoy a sus órdenes Muchachos De Justo Calzado Por ahí Cuando quieran hacer Algún espectáculo Alguna cosa Este Lo vamos a recompensar Te quieren Te quieren mucho Los chicos De Justo Calzado Y bueno Cuando yo estaba charlando En la semana Bueno Estaba charlando Con el dueño Casualmente Y me dice Che Juan Y ahora A quien le vas a hacer Una nota Le digo A Johnny Mendizal Y se alegró un montón Y me dijo Mandarle Mandarle este presente Al cantor del pueblo Te consulto Johnny Dime Una vez que pase Todo esto Y Dios quiera Que pase pronto Esta pandemia Que tanto nos afectó A todos O a la mayoría Cuáles son los proyectos Cuáles son los planes Que tenés a futuro Y bueno Los planes Viste Como te digo Estaban ya Más o menos Haciéndolo ya Viste Ensayando Estamos ensayando Practicando Todo ya Para tener El show Listo ya Para cuando pase Esto de la pandemia Y bueno Y mi mente La que tengo yo En mi cerebro Es toda la gente humilde La gente pobre Que esos son los que más Este Me duele y me molesta ¿Por qué? Porque vos Viste Uno puede decir Viste Gracias a Dios Tenemos la comida Todos los días ¿Eh? Podemos comer Pero hay mucha gente Que no tiene para comer Y bueno En ese sentido Yo estaría como A disposición A disposición Cuando tenga que hacer Alguna fiestita Para los chicos A la gente Que pobre Que no tiene Que necesita Yo estoy dispuesto Antes de encontrarnos Con el ping pong De preguntas Y respuestas Johnny Yo te voy a pedir Un favor Te voy a pedir un favor Yo quiero imaginar Que la vida Que el destino Hizo que Que tuve la posibilidad Por ejemplo De comprar Todas las entradas En el teatro 25 de mayo Por darte un ejemplo Simplemente Para escuchar Un pedacito De tu voz Déjame soñar Que tuve la posibilidad De comprar Todas las entradas Solo Para que Escuche Un pedacito De tu voz Porque me gustaría Que me cantes Un pedacito De una canción Si bien es cierto La gente va a escuchar Va a ver esto Pero yo quiero Que sea Algo para mí Para que yo lo atesore Mientras te tengo Frente a mi persona Porque te quiero Porque te aprecio Y esto Para que sea algo Muy personal Yo quiero imaginar Que compré Todas las entradas Para estar solo En un recital tuyo La canción Que vos gustes La que vos quieras Yo quiero imaginar Que esta canción Es para mí Porque te aprecio mucho Y fuera de Que conservamos Una buena relación Sos mi ídolo Y quiero imaginar Quiero soñar Que este momento Es mío Que yo Pague todas las entradas Para un teatro Para escucharte a vos Y estar en primera fila ¿Es mucho pedir? No Para que lo escuche La gente Pero yo Voy a imaginar Que solamente para mí Esta parte De este programa El micrófono es tuyo Amigo Lo único que te pido Que prohibí Que me tire el ladrillo ¿No? No Por favor Ay negrita De mi vida Eres tú Mi amor Sincero Ay negrita De mi vida Yo seré Tu hombre entero No 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 dudes De mí No Te amo Tan solo a ti Negra mía Ay negrita Dulce dueña De mis amores Negra mía Ay negrita Dulce dueña De mis amores Te quiero Te quiero mucho Te quiero mucho Johnny Qué lindo Y esto voy a atesorar Por siempre En mi corazón De poder escuchar De esta manera De tenerte acá En este lugar En esta plaza Porque queríamos También compartir Que la gente vea También Esta nota Johnny Y ya para ir finalizando Esta entrevista Te agradezco Por tu tiempo Por tu amabilidad Y también Te voy a preguntar algo Porque en este espacio En este canal Donde convocamos A los artistas Santiago Se nos hizo una costumbre De hacer Un ping pong De preguntas Y respuestas ¿Te animas A hacer un ping pong De preguntas Y respuestas? Te animas Son preguntas Algunas complicadas Ajá Sí, sí Bueno, bueno Vamos a ver La que más o menos Me venga a vivir En la mente Te contesto ¿Te parece que Si cambiamos el escenario Buscamos otro ángulo ¿Te parece bien? Y vamos con el ping pong ¿Te parece bien? Cambiamos el lugar Se viene el ping pong De preguntas y respuestas Junto al queridísimo Johnny Mendizábal El cantor del pueblo Johnny Llegó el momento Del ping pong De las preguntas Y respuestas Hemos cambiado también Está linda la plaza Así que Hemos decidido cambiar El lugar Obviamente Para que así Las cámaras De mi amigo Diego Arnaldo Díaz Haga su trabajo Es que de paso Le mandamos Un abrazo grande Ahí a mi equipo De trabajo Que nos acompaña En cada En cada entrevista Pin pong De preguntas Y respuestas Para el señor Johnny Mendizábal El cantor del pueblo Johnny Si no hubieras sido Cantante ¿Qué te hubiera gustado ser? Bueno, nada Porque no estudiaba No tengo estudio No tengo estudio Así que Iba a seguir Juntando zapallos Iba a seguir Todo eso Viste De llevar Los comas Lo que no podía Tener estudio Entonces Por eso mismo Entonces Como digo Pero lo digo bien Orgullosamente Lo digo Con mucho orgullo Que si hubiese sido Pobre Sigo siendo lo mismo Porque me mantengo Como fui Humilde Este Una persona Dada con todo el mundo No tengo problema A mi me saludan Yo lo saludo No me saludan Está bien ¿Me entienden? Así que todo eso Lo hago yo Johnny La pregunta En este pin pong Es la siguiente ¿Cuál fue Tu primer vehículo? El primer vehículo Que yo tuve Ay Mirá A ver Ya me voy a acordar Ya me voy a acordar Ah Un Fiat 600 ¿Qué auto? ¿Color? Color Marroncito Claro El primer vehículo De Johnny Muy bien Ahora Nueva pregunta Para el cantor Del pueblo Johnny Mendizábal Es Hincha de Simpatizante De Boca Nada más Nada más Yo Boca Junior Bueno Nada más Grabo de simpatía Nada más Simpatizante Nada de grabo de simpatía Porque Juega Gana Ya no tenemos De hijo El rival Pero bueno Nueva 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 pregunta Para Para Johnny Mendizábal Pizza 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 O asado Y Asado Difícil Porque no hay Antes si se podía comer un asadito Hoy bueno No sé Hoy Está encarecido todo Y bueno Pero siempre La pizza Me encanta Entonces Si tuvieras que quedar En este momento Pizza 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 Más barato Y más caro Más barato Claro Más barato Nueva pregunta Para el cantor Del pueblo Mates Café O mate Cocido Mate Mate Todos los días Mira yo me levanto A la mañana Tomamos mate Con mi señora Mis hijas Y como es Este A la tarde Otra vez Mate Y antes de ir A dormir Por mate Como amor Que piquemos algo Matecito arriba De postre Teniendo en cuenta Esta costumbre Coincidimos un montón Yo también Amo Amo tomar mate Así que Es una linda Linda coincidencia Estamos Ya año 2021 Y la palabra Netflix Es algo ya Normal Porque la gente Prende la Smart TV Y se pone a ver Alguna película Alguna serie Pero también Sigue vigente el cine Si te preguntara Johnny Si elegís El cine O Netflix Que me dirías El cine Si Eso me gustaría Más Nueva pregunta Para vos Johnny Messi O Maradona Y Así como Profesión Dice vos Como futbolista Exactamente Como futbolista Claro Como futbolista Bueno Para mí Maradona El Diego Tu canción Favorita Y bueno Con la canción Que Que canto Y lo anuncio Y para cantar Es con su blanca palidez Con su blanca palidez Que es una canción Que miles de personas Amamos Cuando Cuando la cantás Si Si Esta pregunta Esta pregunta Es complicada Johnny Vamos a ver Es complicada Esta pregunta La pregunta Para vos es Johnny Mendizábal Prefiere Las mujeres Rubias Morochas O coloradas Todas Todas No tengo gusto Preferible Así que no Todas Bueno Yo tengo una morocha En casa Así que bueno Así que Bien Amas a todas Muy bien Perfecto Muy bien Última pregunta Para el cantor Del pueblo Y la pregunta Para Johnny Mendizábal Es ¿Quién es Johnny Mendizábal? Y bueno Johnny Mendizábal Es una persona Como Como todo Todo Todos somos iguales Bueno Algunos Podríamos tener Algunos defectos O alguna cosa Pero Soy una persona Que me gusta Dar la cara Soy una persona Que Que no No estoy viendo Fijándome en aquella persona Que esto Que eso No Nada ¿Me entiendes? Así que yo soy normal Como todo Qué lindo Escuchar Esto de vos Has pasado Has superado Este ping pong De preguntas Y respuestas Nuestro querido Amigo Johnny Mendizábal Antes de despedirte Johnny Déjame agradecer A los amigos De Cala Y Amat A los amigos De la Cámara De Agentes De Lotería Afines Como así también A los amigos De Amat Asociación Mutual De Agencieros De Tómbola Local 4 Galería Paseo Del Siglo Independencia 9 de Julio En nuestra ciudad capital Muchas gracias A los amigos De Cala Y Amat A mi querido amigo Al señor Rubén Corbalán Que le mandamos Un abrazo grande También Muchísimas gracias A los amigos De Justo Calzados Que te mandaron El presente muy bonito Muy agradecido Muy agradecido Por la zapatería Y bueno La verdad que Me puso muy contento Porque son Unos hermosos zapatos Que no No los usé nunca Así que bueno Muchísimas gracias A los amigos De Justo Calzados También le damos El agradecimiento A la gente amiga De Aromas Bar Para compartir Un riquísimo desayuno Para compartir Una exquisita merienda Mis amigos De Aromas Bar Los esperan Todos los días En el ingreso A Galería Central Sobre Avenida Belgrano Siempre Todos los días Grandes promociones Y lo más rico Para disfrutar Con la familia Y con amigos Un abrazo grande A los amigos De Aromas Bar También Nuestro agradecimiento Muchísimas gracias A la esquina Más completa De Santiago Del Estero La esquina 9 y 9 De La Valle Y Aguirre Y el Maxidraktor Más grande Con la mejor ubicación De Santiago La Valle Y Aguirre La esquina 9 y 9 Así mientras Nosotros Agradecemos Agradecemos muchísimo A los amigos Que hoy nos están Acompañando En este canal Llega el momento De decirle Muchísimas gracias Al cantor Del pueblo Johnny Me encantaría Abrazarte No puedo Te tengo que saludar De esta manera Sabemos que Tiempo de pandemia Que estamos viviendo Hay que respetar Los protocolos Te quiero muchísimo Estaba Bueno Haciendo en mi mente En este momento Un repaso De todo lo que habíamos charlado Y hubo un momento Que yo decía Que Dios te protegió Que tenés la fortaleza Que es tu familia Que te cuida Que te quiere Que está con vos Y yo pido a Dios A ese mismo Dios Que te cuida Que tengamos Johnny Mendizábal Por muchísimos Muchísimos años más Te quiero Te quiero un montón Y vos mejor que nada Esa vez el cariño Que te tengo Y que te tiene Toda la gente Así que gracias Por ser quien sos Gracias por tu tiempo Y por esta entrevista Que no solamente Va a quedar en el canal Sino que también va a quedar En mi corazón Por lo que representás Para Santiago del Estéreo Y para la Argentina El cantor del pueblo El señor Johnny Mendizábal Muchas gracias Meta Juancito La verdad que Me hiciste emocional Porque lo único Que te puedo decir Con todas las palabras Que tengo Que cuentes conmigo Que voy a estar A tus órdenes Cuando vos quieras Eso es lo único Que te puedo decir Que Dios te bendiga A vos A toda tu familia Y bueno Y gracias por ser Una persona como sos Bueno y también Quiero agradecer Infinitamente A Diego A este gran amigo Una persona Ojalá Dios y la Virgen Quiera que Diosito Siempre te tenga así Como una persona Con esa humildad Y con todo eso Que tenés De ser un gran profesional Con ustedes Con nosotros De esta manera Pasó El cantor del pueblo El señor Johnny Mendizábal En este canal Donde compartimos El trabajo Cultural Y periodístico Sobre la música De Santiago del Estero Nos reencontramos En cualquier momento Después de haber tenido Este lujo Este gusto Enorme De haber charlado Con un grande Entre los grandes Hasta cualquier momento Mis amigos Chao Muchas gracias 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 Gracias